En este momento la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas quiere alertar a la población hondureña acerca de un repunte en el número de casos y denuncias que se están recibiendo donde se plasma los casos relacionados a una nueva modalidad de estafa y que en algunos casos se convierte en extorsión. ¿De qué forma están operando estos individuos? Algunos están haciendo o realizando llamadas al azar a algunas víctimas seleccionadas argumentando de que son funcionarios del aparato estatal público recién nombrados en sus cargos. Ellos dicen que están ofreciendo una plaza de empleo a la víctima pero a cambio les están solicitando o exigiendo sumas de dinero que andarían entre los 3.000, 5.000 y en algunos casos hasta los 10.000 lempiras en efectivo. En este momento ya la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está potenciando las labores de inteligencia e investigación. Ya no se descarta que en los próximos minutos se estén generando capturas relacionadas a este ilícito pero no obstante nosotros queremos aprovechar estos pasos que nos dan los medios de comunicación para pedirle a la población hondureña no caigan en estas redes de este ilícito relacionado a la estafa de extorsión que están cometiendo estos individuos donde reiteramos se hacen pasar por funcionarios públicos recién nombrados en algunos cargos en algunas dependencias del estado están argumentando que le darán una plaza de empleo a la víctima y a cambio les están solicitando dinero. No caigan en este tipo de ilícitos que están cometiendo estos individuos. Mario, unos 30 casos se están dando ya, ¿tan ingenuas es la gente para caer en esto? Sabemos que en este momento hay una situación bien apremiante de empleo, todo el mundo pues está a la espera de poder obtener uno en el país y yo creo que de la misma necesidad nacen los espacios que aprovechan estos criminales para ejercer este ilícito. Ya se reportan más de 30 casos debidamente confirmados a través de la información y denuncias que han generado la población hondureña a través de la línea 143 y el 911 es por ello que nosotros queremos aprovechar estos espacios que nos dan los medios de comunicación para pedirle a la población hondureña no se dejen sorprender. En ninguna dependencia del estado, ningún funcionario está ofreciendo empleos a cambio de dinero en efectivo, eso no se da. Así que por favor tomen a bien esta información que estamos tratando de canalizar a través de los medios de comunicación para que no se dejen sorprender. ¿Tenemos un repunte de todo este tipo de modalidades de actuación hoy? Así es, en este momento estamos viendo que estos miembros de estructuras criminales prácticamente aprovechan algunos espacios para generar este tipo de ilícitos de parte de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas, se continúan potenciando las labores de inteligencia e investigación con el objetivo de generar una respuesta inmediata ante cualquier tipo de ilícito que es cometido por parte de estas organizaciones criminales. No obstante, nosotros queremos aprovechar también estos canales y estos espacios que nos dan los medios de comunicación para advertirle a la población hondureña que no se dejen sorprender. Vemos que este inicio del año 2022 ha sido bastante complicado en temas de extorsión, estafa y otro tipo de ilícitos que son cometidos por estas estructuras. Sin embargo, el compromiso que existe de parte de la autoridad y en este caso de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas es seguir intensificando las labores de inteligencia e investigación, seguir fortaleciendo la parte operativa e investigativa en las principales ciudades del país con el único objetivo de darle una respuesta a la población hondureña mediante la neutralización de las amenazas que generan estas estructuras criminales.